Ante la supuesta problemática del sector salud, el gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez, convocó este lunes 18 de agosto a una asamblea con los trabajadores del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, a fin de escuchar directamente las opiniones de los mismos y aclarar el cronograma previsto para la continuación del pago de la deuda que aún arrastra este sector. Y venimos sencillamente a conversar directamente con los trabajadores sin intermediario. Sin intermediario me refiero a sindicatos que por lo general lo que buscan es precisamente un conflicto donde no lo hay. Y venimos a decirle esto porque tanto la gobernación del estado como el gobierno nacional ha venido cumpliendo con todo el tema laboral. Las deudas que se tenían en el Hospital Universitario de los Andes no eran las otroras deudas, se ha venido bajando considerablemente al punto tal que nosotros podemos decir que en el próximo mes de septiembre debemos salir sin deuda sobre los pagos de este año y del año anterior que es lo que se debe. Los trabajadores sensatos y honestos de este país reconocen que si algo ha hecho el gobierno es una normativa laboral como es el caso de la ley del trabajo que es aplicada y sancionada y ejecutada en revolución. Que gracias a esa normativa laboral 2.300 trabajadores de este hospital pasaron a ser fijos, pasaron a ser nóminas y hoy disfrutan de todos los beneficios. Bueno, me parece muy bien la visita del gobernador a este centro porque él está asumiendo su papel, está reconociendo las fallas que hay dentro del camino para poder subsanar o para poder pagar todas las deudas que tiene con respecto a nosotros los empleados del Ejecutivo Regional. No es tan solo los pagos sino también cómo puede mejorar en lo que respecta a la infraestructura y todo lo que respecta al hospital universitario. En lo que respecta a la parte de insumos si hay algunas carencias, el fin de semana o la semana pasada no tengo, llegaron parte de los insumos médico-quirúrgicos, están trabajando en eso. La entrega de los hospitales de mayor envergadura del país a los gobiernos regionales fue una clara política neoliberal en la década de los 90, que buscaba colapsar su gestión para justificar posteriormente su privatización. Conscientes de esto, el gobierno regional anunció que viene avanzando el cese completo de la administración de este hospital al Ministerio del Poder Popular para la Salud. La propuesta que tiene la gobernación del Estado de hace tiempo atrás, que tiene que ver con la transferencia del hospital universitario de los Andes al Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque sencillamente esto es un hospital de altas especialidades que no debe ser administrado por una gobernación, por el contrario, debe ser administrado por el Ministerio de Salud. Ya lo hemos conversado con el ministro Francisco Armada y por supuesto que está de acuerdo.